El chino está haciendo la revelación, la verdad, jugando muy bien. Atención, Tabatita, 7 a 3 va ganando, 7 a 3. Un saludo especial a todas las personas. A Chuka Hidalgo, a Chuka Hidalgo y a Rosio Sancho. Besos, besos, besos. Ríos, avances, Tabatita. Vamos, vamos. Pueden irse a 9. Un gol en el piso. Sí, le pone el pie en el cuerpo. Atención, Tabatita, que le importó mucho el marcador. 20 segundos a partir de ahora. No sales. 5. La primera. El, la, los, la, la. La segunda. La magia. La magia del mundo. La magia del mundo. ¡Juntos! ¡Juntos! 9 a 3, 9 a 3, terreno de milagro moderno. A través de las persianas. El cuarto de tu alma.